Armónica FM a nivel nacional presenta ADN Noticias El pulso de un gran país Información, opinión, diálogo Contexto justo y balanceado Para entender la realidad de un Ecuador que no para Bienvenidos ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a ADN Noticias en este miércoles 20 de abril de 2022 Estoy feliz de poder acompañarlos a través de la señal de Radio Armónica FM a nivel nacional Quiero invitarles a que nos cuenten cómo se sienten, cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes Queremos escucharlos, por lo que me permito promocionar nuestro canal de Telegram ADN Noticias A través de este canal receptaremos sus audios para escucharlos, para saber sus necesidades Y fortalecer esta relación que pretendemos sea directa, sin mediadores Destacada información que compartir con ustedes Hoy nos acompañarán tres invitados con los que analizaremos la coyuntura nacional Se trata de Tamara Hidrobo, activista feminista, momento crucial para la ley de interrupción de embarazo por violación tras el veto del Ejecutivo También estará con nosotros Luis Reina, concejal del Distrito Metropolitano de Quito Con quien hablaremos del hackeo masivo que impide el funcionamiento de algunas plataformas digitales del municipio Le preguntaremos cuál es la posición en el consejo También nos acompañará Alejandra Sosa, psicóloga Con quien hablaremos de la vulnerabilidad de los menores testigos de un hecho de sangre Soy Elena Rodríguez y saludo a esta hora a mi dupla Esteban Ávila Buenos días Esteban, qué gusto compartir contigo este espacio Hola Elena, cómo estás, buenos días Un gusto estar con ustedes en esta mañana que prometía un clima peor Por acá, por acá en el sector de la Carolina no está lloviendo No sé si en otros sectores de la ciudad y no sé si en otras zonas del país En la costa, en la Amazonía, acá en la Sierra Norte mismo Así que aprovechemos que no llueve y empecemos de una vez con todo esto Temas muy importantes sobre todo por el lado de la seguridad Así es Esteban, justamente ese es nuestro hito del día Los hechos violentos registrados en los últimos días escandalizan a los ecuatorianos Según fuentes oficiales, entre enero y abril La violencia criminal ha dejado más de 1.100 fallecidos Así lo aseguró el ministro del Interior, Patricio Carrillo La ampliación de esta información con Roberto Merchan Buenos días Roberto Elena, Esteban, amigos y amigas de Radio Armónica FM, buenos días Ecuador está viviendo una ola de violencia, una crisis de inseguridad Así lo expresó el ministro del Interior, Patricio Carrillo Este martes al ser consultado sobre los últimos hechos suscitados en el país El ministro añadió que en lo que va del año Se han presentado alrededor de 1.180 muertes violentas Eso quiere decir que al primer cuatrimestre del año 2022 Estamos con lo que terminamos el año 2020 Ecuador cerró el año pasado con una tasa de 14 homicidios por cada 100.000 personas Es decir, casi el doble que en el año 2020 Esto sumado a la crisis carcelaria En poco más de un año se contabilizan 350 presos muertos Según el ministro Carrillo, la ola de violencia que azota al Ecuador Está ligada a mercados de alta rentabilidad Mercados ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, tráfico de armas, tráfico de personas, entre otros La verdad se construye con la confrontación de ideas Una confrontación transparente, sincera, sin concesiones ADN Noticias Ofrece ahora su segmento de opinión Opinión Y para nuestro segmento de opinión Esteban, quisiera colocar algunas cifras sobre la mesa Y no quedarme en la citación de casos Porque si lo hacemos Si narramos solamente los casos registrados en los últimos días Corremos el riesgo de que se crea que se trata de un tema de percepción ciudadana Esteban, mucho se habla de la seguridad ciudadana Y de la inseguridad como un tema de percepción ¿Tú qué opinas? A ver, existe una percepción de la gente a partir de lo que le dicen los medios Encuentra en los medios noticias de que en tal lado a tal persona le mataron por robarle un teléfono Robaron tal institución financiera, en fin O sea, eso crea una percepción, sí crea una percepción No solamente a partir de lo que dicen los medios De lo que viven, de lo que sienten, de lo que se percibe Pero creo que fundamentalmente Y de ese es un tema que vamos a hablar mañana Mañana vamos a hablar con alguien que maneja el asunto Sobre cómo los medios contribuyen a esta percepción Pero sí, efectivamente, el sentir de la calle es ese El sentir de la calle es ese O sea, salir a retirar 150, 20 dólares Puede terminar con usted Puede terminar conmigo Puede terminar con usted, señor, señora Con un tiro en medio de la frente Es así de duro y de difícil esto, ¿no? Más allá de lo que digan las cifras Está esta situación totalmente Y vemos que, por ejemplo, el ministro Carrillo Sí que reconoce que hay una crisis de inseguridad en el país Lamentablemente, y debo decirlo de manera frontal y enfática Las autoridades parecen haberse quedado en el diagnóstico Es decir, ¿de qué nos sirve que el ministro Carrillo Reconozca que hay una crisis Si no se le presenta a la ciudadanía planes reales Que signifiquen una solución frente a la problemática registrada? Y aquí sí me permito citar algunas cifras Según un reportaje de Diario Expreso en la zona 8 Comprendida por los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón Entre el primero de enero y el 19 de abril de este año Se han registrado 404 muertes violentas Cifras que confirman que es la zona más conflictiva del país Durante el año pasado, en el mismo periodo Se habían registrado 163 casos A ver, para ponerlo en un contexto Esta zona, Guayaquil, Durán y San Borondón Es el gran Guayaquil, Guayaquil conurbano Y se registra en cosa de 100 días 404 muertes violentas Es decir, matan más o menos a 4 personas Solo en esa zona No es una zona grande No es una grande, pero mueren 4 personas diarias Mueren de manera violenta 4 personas diarias Es decir, uno ya casi, casi Quienes viven ahí, como que están expuestos un poquito Al tema de salir y tener suerte O sea, no hay una garantía alguna de seguridad Y mira, tenemos luego en la información un detalle que alarma Porque ese tipo de cosas suceden en países con escalas de violencia Inimaginables, como Brasil, como Venezuela Pero ya están pasando acá algunas cosas En las noticias lo van ustedes a contar ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que más allá del discurso de la penetración del crimen organizado Como desestabilizador de la institucionalidad y la paz del Ecuador Con intenciones incluso políticas Más allá de ese discurso Que habrá que debatirlo, creo yo Para encontrar alguna realidad en el mismo O algún sustento en el mismo Más allá de eso Existe una situación de seguridad De inseguridad, perdón Generada por los graves y profundos problemas sociales Que tiene el Ecuador Y me permito citar algunas cifras ahora a nivel nacional Han ocurrido 1184 muertes violentas en lo que va del año Es decir, 551 casos más que en 2021 Aquí me parecía que el ministro Carrillo apuntaba una situación De que ya en esta parte del año En esta parte del año O sea, en los 14 homicidios por cada 100 mil personas O mejor dicho, lo que cerró el año pasado A ver, en lo que va del 2022 Ya, o sea, en este cuatrimestre del 2022 Ecuador ya registra la misma cantidad de muertes violentas Del año 2020 Así es Va, en el año 2020 nadie salió No, 2020 es aquí 2020, sí A ver, en el año 2020 nadie salió a la calle O sea, era medio difícil que te pase algo La verdad Aunque bueno En algún momento A alguien Elena Roberto Se le va a ocurrir contar Cómo se desenvolvió la violencia intrafamiliar en la pandemia Por ejemplo O sea, la gente que se tenía que ver todos los días Y olvídate En algún momento tenía que pasar algo mal o no O sea, tantas cosas que se cargan Eso es un problema de casa por casa Algún rato alguien lo va a tener que contar Y ahí se registraron evidentemente situaciones violentas Pero En este primer cuatrimestre del año Ya hay la misma cantidad de muertos por situaciones violentas Que los que hubo en el año 2020 Que ojo El primer cuatrimestre del 2020 fue parcialmente normal, ¿no? Porque el cierre vino a partir de Marzo De inicios de marzo 13 de marzo Exactamente Entonces A ver Sobre este tema de las cifras ¿Te parece si apuntamos algo? Dígame Para más o menos que la gente entienda Cuando usted, señor, señora Cuando usted, doña María, don José Le oye a una autoridad repitiendo cifras Esa autoridad a usted le quiere confundir Entonces, si usted tiene un ministro, subsecretario En fin, cualquier funcionario Diciendo en el 2020 pasó tal cosa Y dejó 500 de esto En el 2021, 550 de eso Le quieren confundir a usted ¿Por qué? Porque las cifras no son memorizables Las cifras no son contextualizables en ese momento Y cuando se leen cifras Se quiere decir una verdad Pero no es, Elena Una verdad que pueda resultar entendible para todos Y no es una verdad práctica sobre todo Y aquí quisiera, Esteban, invitar a nuestros oyentes A participar a través de nuestras redes sociales Nuestra cuenta en Twitter Arroba Noticiero ADN También por nuestro canal de Telegram Cuéntenos ¿Cuáles son las medidas que consideran Ustedes deben adoptar las autoridades nacionales Para combatir la delincuencia y el crimen organizado? Queremos escucharlos Y más allá de lo que tú dices, Esteban Que me parece lógico Ustedes escuchan cifras Escuchan datos Escuchan fuentes Sobre la inseguridad del país ¿Pero qué está pasando en las calles? ¿Cómo sienten ustedes? ¿Se sienten seguros a la hora de tomar el transporte público? ¿A la hora de caminar por las calles de Quito? De Guayaquil De Cuenca De las diferentes ciudades del país Quisiéramos escucharlos Quisiéramos precisamente Receptar sus opiniones Su participación a través de nuestro canal de Telegram O nuestras redes sociales Para también indicarles a las autoridades Que este tema no es un tema de percepción Que los ciudadanos Que los ecuatorianos Nos sentimos inseguros A la hora de transitar por el país A ver, hay algunas cifras Que ya se las expuso Derecho del día Pero tú tienes algunos hechos Y casos puntuales Que yo voy a entenderlo mejor, ¿no? Así es Yo decía que Al comienzo de mi intervención Decía que prefería mencionar cifras Para que no se crea Que este es un tema de percepción Pero también Cabe mencionar hechos puntuales El icónico caso de esta semana Nadado por el asesinato De un ciudadano de 53 años En la ciudad de Ibarra Que conmocionó al país entero Pues falleció ante la mirada De quien En principio creíamos que era su hijo Más tarde se confirmó Que se trataba de su nieto Un niño de apenas 9 años de edad Todos fuimos testigos De cómo En los exteriores De un banco De la ciudad de Ibarra Se asesinó A sangre fría A un ciudadano De 53 años Ante la mirada De su nieto Veíamos a su nieto Arrodillado Frente al cadáver De su abuelo Que lamentablemente Debemos ser crudos En el relato ¿No? ¿Lolibarra dices tú? Sí No, bueno Es tío o sobrino Es su abuelo Ah, es el abuelo Ok Es el abuelo Ok Entonces, sí Puede parecer muy crudo El relato Esteban Pero realmente Indigna Conmueve Preocupa A quienes somos padres A quienes somos madres Nos duele Como los que más Porque no dejamos De imaginar Situaciones similares Con nuestros familiares Y es realmente Doloroso Otro hecho Durante el feriado El domingo 17 de abril Se reportó El asesinato De siete miembros De una misma familia En la provincia de Esmeraldas Entre las víctimas Un niño De apenas dos años de edad Y una menor De tres años La única Sobreviviente Una familia Entera Esteban Siete miembros Yo escuché El relato De este hecho Y fue tan fácil Como esto Fácil entre comillas Están como las tres De la mañana Del feriado En la casa Y entra gente Pateando la puerta Y empieza a disparar Como que si fuera Como que si fuera Alguna guerra Y matan a todos Y queda una niña libre Y eso está pasando Que a tres o cuatro horas De acá de Quito Que no Que no tendría que pasar Ni allá Ni a tres o cuatro horas De acá Ni acá O sea Son hechos ya De una violencia Elena De una violencia Ya magnificada Por la crueldad Otro caso Este martes Se reportó La muerte violenta De una pareja Que fue Baleada Decapitada Y quemada ¿Esto dónde fue? Esto fue Esto sucedió No tengo el dato Déjame Déjame revisarlo Pero junto a los cuerpos Se encontraron Notas amenazantes Contra el cabecilla De una banda Narcodelictiva El mensaje decía Hoy fue tu trabajador Pero en la próxima Vas a ser tú Ya Entonces aquí Aquí nos estamos Remitiendo a un tema Que puede resultar Favorable Para determinar El discurso oficial No Es que estos son problemas Entre núcleos delincuenciales Es decir A usted Más o menos El mensaje Que se nos dice A usted Señor A mí Es En el triunfo Me acaban de ratificar Uno de nuestros oyentes Saludos A Nahuel Gracias Fue en el triunfo ¿Qué es lo que sucede En este caso? Lo que le están diciendo a usted Lo que le están diciendo a mí Lo que le están diciendo a Elena Roberto Es lo siguiente Vea Usted no se mete en cosas raras Y si no se mete en cosas raras No le va a pasar nada Si no No se trata de eso No se trata de eso Porque Habrá que analizar Y lo vamos a hacer En el transcurso de estos días Habrá que analizar Cuál es la influencia real Del crimen organizado Que existe en el país Existe No, no No estamos negando que no Pero Esa brecha que existe Entre el crimen organizado Y que hay Entre Lo que Usted vive en la calle Vive en el transporte público La amenaza que vive Que le impide salir de su hogar Que le impide manifestar Sus actividades diarias Con normalidad Eso ya lo siente usted Lo sentimos nosotros Y eso ya Elena No tiene nada que ver Con el crimen organizado De ninguna manera El gobierno también Ha tratado de justificar De una u otra forma Estos casos Alegando que Se trata de una respuesta De las bandas De narcotráfico Frente a Las políticas Impulsadas desde el gobierno Para combatirlas ¿Tú crees que eso Es real? Porque se considera Que el crimen organizado Especialmente el que Se maneja alrededor Del narcotráfico Es un factor De desinstitucionalización Es decir Que al crimen organizado Lo que le interesa Es mantener instituciones débiles Porque ahí puede funcionar Puede ser Pero la verdad es que Eso ya no le alcanza Pero resulta suficiente Esa explicación No, no, no Eso ya no le alcanza a usted A ver Seamos prácticos Y simples Ser simple Es una virtud Por lo demás Ser simple Se lo ha denigrado Como defecto Y no ser simple Es una virtud Cuando a usted Le roban el transporte público Eso no tiene nada que ver Con el crimen organizado No tiene nada que ver No tiene nada que ver Ya hay otros hechos Que sí tendrán que ver Y si es correspondiente En este punto Separar la paja del trigo Y sí mencionar Efectivamente Que el crimen organizado Tiene en Ecuador Un escenario Que no ha podido ser contenido Por la policía O por las fuerzas armadas Dada la situación De estas entidades Que también habrá que ver Bueno, ya ayer hablamos Y creo que quedaron claras Algunas cosas Pero también Hay una respuesta De primera instancia Hacia el delito Que no está siendo La adecuada Por ejemplo ¿Cuál es el estado De la respuesta inmediata Que dan? Lo que antes eran Los PAIS Las unidades de policía Comunitaria ¿Cuál es la situación De esas instancias De primera respuesta? De esas instancias Que cuando a usted Le asaltan En la esquina De la Portugal El 6 de diciembre Tienen que llegar ahí Lo más rápido posible Porque tienen un PAIS Sea en el Quicentro Sea en la Acá en la Avenida República Es ahora En fin, donde sea Tienen que acudir En primera instancia ¿Están funcionando Esas respuestas inmediatas? ¿Están dando precisamente Su función? No sé No sé Yo no podría ser categórico Y habría que consultarlo Lo más pronto posible Respuestas que sin lugar a dudas Tendrán que dar las autoridades Hemos citado algunos casos Esteban ¿Qué está pasando en el país? ¿Urgen planes Que reviertan la tendencia Y que otorguen Tranquilidad a los ecuatorianos? Y sobre todo Sobre todo Entender que el tema De la seguridad Es un tema Que afecta A la cotidianidad Que afecta A la productividad Del ecuatoriano Promedio Lo del crimen organizado Sí, existe Pero hay un problema De seguridad General Noticias Les contamos los hechos Que marcan el pulso Nacional y mundial Información Precisa Contrastada Y con balance ADN Noticias Le da una mirada A los acontecimientos Que usted Debe conocer La Fiscalía General Del Estado Abrió investigación Contra Renacer Ante el supuesto Delito de captación Ilegal de recursos Financieros La denuncia inicial Fue de la Superintendencia De Bancos La Unidad de Análisis Financiero UAFE Y la Policía Judicial La difusión De un video Donde una persona Con uniforme De la Policía Nacional Recibe 10 mil dólares Supuestamente provenientes De esta plataforma Motivó el inicio De la investigación También al Interior De las fuerzas Del orden Donde se verifican Acciones disciplinarias Contra los miembros Vinculados A este Y otros casos Similares 92 firmas De respaldo Se requieren Para que la Asamblea Nacional Se autoconvoque Sin necesidad De un llamado De la Presidenta Guadalupe Llori El bloque Del Partido Social Cristiano Junto al de la Revolución Ciudadana Están de acuerdo En acogerse A esta opción Cuyo obstáculo Es acumular El citado Número de firmas De acuerdo A los cálculos La suma De respaldo Llega A 70 firmas Incluyendo Legisladores De los partidos Mencionados Algunos De la Izquierda Democrática Y disidentes De Pachacútic En su último Día de gira Internacional El Presidente Guillermo Lazo Se reunió En la noche De ayer Con su homólogo Uruguayo Luis Lacalle Pou Tras su paso Por Argentina La delegación Ecuatoriana Llegó a Montevideo Donde la línea De la gira Se mantuvo Con reuniones Relacionadas Con el intercambio Internacional Otras reuniones En la capital Uruguaya Se realizaron Con miembros De la Asociación Latinoamericana De integración Que tiene su sede En esa ciudad El Presidente Y sus acompañantes Regresarán Hoy al país Y preste atención El procedimiento De recolección De basura En la ciudad Esmeraldas Ha sido suspendido En determinadas zonas De la capital Provincial Debido a que Los hechos De violencia Impiden el trabajo Normal de los Recolectores Los sectores Afectados Son San Pablo Isla Piedad Y Diógenes Mera Donde se registran Balaceras Que generan Un peligro A los trabajadores Del servicio De limpieza La delincuencia Además Ha generado Alteraciones En el servicio De entrega De agua En tanqueros Pues estos vehículos Han sido asaltados Seguimos con información Mientras no se ejecuta El procedimiento Mientras no se ejecuta El procedimiento De externalización De entrega De medicinas Por parte Del servicio Público De salud En farmacias Privadas Ofrecido Hace más de un mes Ante el desabastecimiento De medicamentos En los hospitales De la red estatal Se registra En al menos Una unidad De salud El riesgo De interrumpir Cirugías Por falta De insumos Farmacéuticos Uno de los hospitales Afectados Es el infantil Francisco Y Casa Bustamante De Guayaquil Cuyo personal operativo Comunicó a la dirección Del centro Que tendrán Que acogerse A esta medida Si el desabastecimiento Continúa Más información Confirma De los presidentes De las cinco salas De la Corte Nacional De Justicia El presidente Del Poder Judicial Iván Saquicela Envió a la Corte Constitucional Un documento Donde solicita Una reunión Entre representantes De ambos organismos Para analizar La aplicación De la Vias Corpus Otras medidas Que la Corte Nacional Solicita También sean revisadas En su aplicación Son las acciones De protección Y la caducidad De la prisión preventiva La carta enviada La semana pasada Coincide con la salida Del ex vicepresidente Jorge Glass Por la aplicación De uno de estos recursos El área económica Del gobierno de Rusia Prevé un futuro Inmediato complicado Tras la agudización De las medidas económicas De bloque mundial Que afectan al país Como parte Del conflicto bélico Con Ucrania El Banco Central De Rusia Ha reconocido El impacto De estas medidas Sobre todo El impedimento De importaciones Y exportaciones Voceros del organismo Han reconocido Que las reservas Del país Permiten una autonomía Solo temporal De la economía Bien Mientras preparamos La primera entrevista Con Tamara Y luego Le cuento En este momento En Quito 12 grados De temperatura Con niebla Está bastante cubierto El cielo La verdad Hace muchísimo frío Así que invitamos A nuestros oyentes A que se abriguen A que salgan Con tiempo Hay mucho tráfico Y ya saben Que cuando hay lluvia También hay congestión Anuncian también Lluvia acá En la capital De la república A partir de las 11 De la mañana Ojalá sigan Equivocándose Porque decían Decían que iba a llover Toda la noche Que iba a llover Toda la mañana Y la verdad Apenas Apenas Si se hizo notar Un poquito Un poquito De agua Vámonos con nuestra Primera entrevista El día Todas las voces Las ideas Las opiniones Tienen acá Su espacio Y el diálogo Se abre En ADN Noticias Aquí Los protagonistas Tienen la palabra Damos la bienvenida A esta hora Tamara Hidrobo Activista Feminista Tamara Qué gusto saludarte Quisiera poner brevemente En contexto el tema El veto parcial Del presidente Guillermo Lazo El proyecto de la ley Que regula el aborto Por violación Entrará en vigor Por el ministerio De la ley Una vez que venciera El plazo Para el pronunciamiento De la asamblea nacional Como vimos En la asamblea La presidenta Yori Con un Se suspende La sesión Buen feriado Suspendió la sesión 771 Del pleno En el pasado Jueves 14 de abril Sin dar paso A otras mociones Para una resolución Sobre el veto Del ejecutivo A la ley Del aborto Por violación Tamara Buenos días Muchas gracias Por aceptar nuestra invitación ¿Cómo calificas La actitud De la presidenta De la asamblea Quien Dicho sea de paso Ha negado evadir La discusión El debate Sobre el aborto Por violación Buenos días Esteban Elena Muchísimas gracias Por el espacio Qué frío Realmente está haciendo frío En esta ciudad Así que bueno Con ese saludo ¿Qué opina Del rol De la presidenta De la asamblea? Bueno Infame Infame Creo que Ya se ha dicho Se ha analizado También Su rol Sobre todo En todo el proceso De intentar Apurar El proceso Legislativo Había una moción Sabemos Del asambleísta Alejandro Jaramillo Y no se consideró Esa moción Se dice En Alejandro También lo mencionó Que había los 92 votos Nunca se puede saber Hasta el momento En que se vota Y se cuentan los votos Así que Un poco Sí No sorprendida Pero sí Sí Bastante Frustrada Dolida Creo que el movimiento Mujeres y Feministas También estamos Muy conscientes De la lucha Que venimos dando Y que nos toca Seguir dando Sobre todo Con estos contextos Donde una asamblea No fue capaz De legislar Por las víctimas Para las víctimas No fue capaz Tampoco De defender A las personas Que importan aquí Que son las víctimas De violaciones sexuales Entonces Esa es mi primera reacción Con indignación Pero con determinación También Creo que Tenemos muy clara También que la lucha No iba a ser tan fácil Los derechos Nunca se regalan Sobre todo Este tipo de derechos Siempre tienen que estar Disputándose Y son Son campos De No diría de batalla Pero sí Sí de lucha Sí de lucha Esta lucha Ha sido una lucha histórica Tamara Los movimientos Feministas El movimiento de mujeres Ha venido Realmente Exigiendo Estos derechos A lo largo De la historia Y vemos que Lamentablemente Hay una asamblea nacional Que no está en sintonía Con los movimientos feministas ¿Qué se hará? ¿Se presentará Una demanda De inconstitucionalidad Entre la corte constitucional? A ver Creo que tenemos Varias Varias alternativas También tenemos Que considerar El tipo de alternativas Que se dan Por los tiempos Se están dando Y se están analizando Las compañeras Que son abogadas Reiteros Yo no soy abogada Pero las que sí son Abogadas feministas Saben de esto Y están preparando Las demandas De inconstitucionalidad Son procesos Que pueden durar Inclusive hasta dos años Con la corte constitucional Por ahora También se están analizando Medidas cautelares Que tengo entendido Que para que la corte Responda Dura más o menos Unos treinta días Eso se espera Y esto se busca Que también Existe un pronunciamiento Sobre la Sobre la inconstitucionalidad De esta ley Que va a entrar Ya al registro oficial No sabemos Pensamos que entre mañana En esta semana En esta semana También hay otra Otra lucha Y otra alternativa Que se ha dado También Y que se demostró Para que la corte Constitucional Hace casi un año De ese dictamen Que fueron los casos Se llevan los casos A la corte internacional De derechos humanos A la CIDH Duran mucho Son luchas De mucho tiempo Entonces Estamos Se está analizando Estamos analizando Pero Tenga Seguridad Que Que La lucha Mientras que tenemos También Hola Tamara Esteban Avila Buenos días ¿Qué piensan ustedes? Hay una percepción Que al menos a mí Se me genera En el sentido De que El tema del aborto O de la interrupción Del embarazo Es un tema Que va más allá De lo que pueda Tener como postulado O como Principio Una tienda política Un asambleísta En general Como su Como su Inicio conducta Pasó a ser Un tema más Manejado De acuerdo A los intereses Y de acuerdo A todo lo que Tiene que pasar En la asamblea Para que la asamblea Constituya o no Parte de un frente Si un frente de oposición O un frente gubernamental ¿Sienten esto ustedes? Que el tema este De la ley del aborto Ha pasado a ser Interpretado así Es decir Parte de El intercambio Constante Entre La negociación De tiendas políticas Esteban Buenos días Los derechos De las mujeres Siempre son Son Digamos Utilizados Para Para los regateos Para las negociaciones No es un tema más Ni es un tema menor Yo creo que es un tema Que está ahí Y que va a seguir En el debate público Y tenemos que mantenerlo Yo digo esto De forma siempre Personal Y de activismo El aborto Es un tema Que hay que discutir Un día sí Y otro también El hecho De haber tenido Que tener Una construcción De una ley En la asamblea Nos llevó a eso A que A que los partidos Se posicionen Las personas Se posicionen Inclusive Que se llegan Las negociaciones Que se llegaron Durante el voto El tema del aborto También Atraviesa algo Que Que La sociedad ecuatoriana Está empezando A A darse cuenta Que es La autonomía corporal De las mujeres Y es un debate Dicen a veces Bastante incómodo Bastante complejo Bastante Por todo lo que Conlleva Y desde el Movimiento Mujeres y Feministas Nosotros estamos Tratando de llevarnos Ese debate También para decir Esto Esto se trata De la autonomía Corporal Y de las luchas Que tenemos Las mujeres Para que se respeten Las decisiones Que tenemos Sobre nuestros cuerpos No se entiende Todavía No se comprende Las mujeres Yo he estado aquí También hablando Y reflexionando Y las mujeres Todavía tenemos Un rol aquí En este país De sumisión En los casos De violencia De femicidios El cuerpo No nos pertenece Siempre digo El cuerpo De las mujeres Y ahora Estamos hablando Del cuerpo De las mujeres Víctimas De violación De un Crimen atroz Le pertenece A la asamblea Le pertenece Al presidente Le pertenece A los maridos Pertenece A la iglesia Pero no Les pertenece A las víctimas Porque lo que Está sucediendo Con esta ley Que va a entrar En efecto Es que el presidente Desde su dogma Personal Impuso algo Para que las víctimas Puedan acceder A un procedimiento Dentro de Dentro de unos marcos Que él Piensa Que debe ser Y están Arrebatando A las niñas A las mujeres A las víctimas Este derecho De la autonomía A decidir Las bancadas Políticas También ha sido Bastante claro Cómo se han posicionado En este tema En particular Versos otros temas ¿Verdad? Hay leyes Por las que han votado De forma orgánica Y en este tema Les dejan Como que cada persona Y cada asambleísta Decida Desde sus convicciones Personales Entonces eso indica Mucho 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 lo que está Detrás Digamos En la disputa Tamara Hay una cuestión Que me gustaría Que Elena Le enfoque mejor Pero va Va en relación Con esto Es lo que ha dicho El presidente De la comisión De justicia Que hay un pacto Entre el ejecutivo Y el legislativo Por este tema Así es Eso es lo que decía Precisamente Alejandro Jaramillo Alejandro Jaramillo Exactamente Alejandro Jaramillo Denunció un supuesto pacto Entre Iori y Lazo Con el afán De que esto pase Por el ministerio De la ley Pero más allá De esto Más allá De los argumentos Políticos Que se han esgrimido Dentro de la asamblea Yo sí quisiera Ahondar En cuáles son Los peros Las inconformidades Con el veto Del presidente Lazo Se habla de la temporalidad Por ejemplo Tamara ¿Qué pasa? Son 12 semanas Las mujeres Nos damos cuenta A las 12 semanas De que estamos embarazadas Quizás en lo urbano En la ciudad Sí Quizás mujeres De más de 30 años Sí ¿Qué pasa con las adolescentes? ¿Qué pasa con las niñas? ¿Qué pasa con las niñas Que han sido violadas? A ver Lo de la temporalidad Creo que es uno De los elementos De más amplio debate Y que también Nos llevó A la construcción De esta ley A debatir Porque al principio Recordarán Que hubo una propuesta De 28 semanas Y hubo como el escándalo Y por ahí también Se movilizaron Actores políticos Para hacer algún tipo De llamado Para organizarse A nivel nacional A defender la vida La vida Pero ¿Cuál vida? ¿No? La temporalidad A ver El artículo 19 Del veto presidencial Habla esto De las 12 semanas Y seamos Seamos realistas Esta ley No está legislando No está No está protegiendo Una A las víctimas De una realidad Cuando hablamos De 12 semanas Las mujeres Muchas mujeres Que inclusive Programan Desean Y están Dispuestas A tener un embarazo Consentido Y buscado No se dan cuenta Que pueden estar embarazadas A las 12 Muchas veces Llegan hasta las 8 semanas 10 semanas Muchas veces Con mucha suerte Tal vez a las 5 7 semanas Estamos dando Un plazo De 12 semanas O el presidente Más bien dicho Dio un plazo De 12 semanas A niñas víctimas De violencia sexual Las niñas Que son violadas Sistemáticamente Llegan a tener Concepciones A mí no me gusta Hablar de embarazos Cuando hablamos De violación De concepciones Forzadas Cuando ni siquiera Han menstruado Por primera vez Cuando sus cuerpos Ni siquiera Están listos Para gestar 12 semanas 12 semanas Las niñas Las niñas No saben Todavía Que están gestando Inclusive Yo sí quiero Aquí compartir Surcuna Que es la organización De mujeres Que ha acompañado Y ha estado También luchando En todo Todos estos años Nos dio datos Nos dio datos Después de lo que La corte Despenalizó Al aborto Por violación Ellas acompañaron A niñas El 78.6% De niñas Entre 10 y 18 años Que accedieron Al aborto En este tiempo Lo hicieron En la semana 18 En la semana 18 Esta ley Está dejando De lado La realidad De las niñas Violadas No menstruan Empiezan a gestar Producto De estas violaciones Y hasta que Se dan cuenta Pueden muchas veces Llegar a las 20 semanas ¿Qué va a pasar Con estas niñas? ¿Cómo van a poder Acceder a un procedimiento Que busque Reparar sus vidas? Que inclusive Habrá niñas Violadas Que sus cuerpos No van a sostener Esta gestación Y que lleguen A ser atendidas Porque esa es la realidad Muchas veces De las niñas Llegan a ser atendidas Por emergencias obstétricas No por abortos Cuyos cuerpos Están dando Digamos Un proceso natural Porque no avanzan A gestar A las 20 22 semanas ¿Qué va a pasar Con estas niñas? Y además La otra cosa Aparte de la temporalidad Son los requisitos Los requisitos También Están coartando Absolutamente Y totalmente Inclusive Creo que este es Un acto De inconstitucionalidad También El acceso Al procedimiento Médico Tener tres requisitos Fuera de la realidad En la ruralidad O las mujeres O víctimas De violación En las partes urbanas Estamos pidiendo La denuncia Están pidiendo O si no Una declaración Juramentada También O en la revisión médica Eso es Revictimizar Además Díganme ¿Cuál es el procedimiento De una víctima Para poder acceder A uno de los tres requisitos? ¿Cuál es? ¿Qué tenemos que atravesar? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo que tiene que hacer Una mujer Violentada Violada De un sitio rural Para acceder A una declaración Juramentada Cuando estamos hablando De un país Que se está derritiendo Porque no hay trabajo Porque la violencia Está a flor de piel Tamara Solamente para finalizar Qué pena Tener que cortar Quisiera Tu posición Tu visión ¿Qué pasó Con el progresismo En la política Del Ecuador? Tú no vives En Ecuador Sabemos que estás De visita Ahora mismo Pero eso te permite También tener Una visión Externa Quizás Una visión Menos sesgada De lo que De lo que está pasando Ahí En el progresismo Se defienden Los derechos Sin embargo Lastimosamente Se dio la espalda A las mujeres Es así ¿Qué es el progresismo? ¿Qué es el progresismo? ¿Quién es dueño Del progresismo? ¿Y cómo se definen Los progresismos? Yo sí creo Que tenemos que hacer Un ejercicio De definición De los conceptos Y cuando digo Definición Es comprensión ¿Qué significa Ser progresista En este país De un partido político? ¿Qué significa Inclusive Ser feminista? ¿Qué significa Ser de izquierda Conservador? Porque hay personas Que tienen Un ala política Económica De derecha Y que están Posicionándose Claramente A favor del aborto No solamente De violación Sino libre Entonces ¿Quién es dueño? Yo siempre digo Del progresistómetro ¿Verdad? Una decepción Yo creo Que las mujeres Políticas Que están haciendo Política Que están en contra De estos derechos A elegir De las mujeres Son el claro ejemplo De la inconsistencia Y la coherencia Se llaman Progresistas Y tienen un discurso Absolutamente Violento En contra De las decisiones De las mujeres Entonces Eso Invitarle al país A las personas Empezar a definir Empezar a posicionarse Y empezar a comprender Lo que significa Identificarse Con un ala política O inclusive Con el feminismo También ¿No? ¿Qué significa Ser feminista Y qué te lleva También a luchar Por estos principios Que te definen En tu identidad Política Partidista O de otros aspectos Que las personas Quieran tomar Sí A definir A definir Y a comprender Lo que estamos Defendiendo también Gracias Tamara Muy amable Muy gentil Por la versión Muchísimas gracias Por su participación Un abrazo Hasta luego Pausa Y regresamos Luis Reyna Chamorro Concejal Sobre el hackeo Masivo Generalizado Y notorio Al municipio de Quito Informe también De regiones Ya volvemos ADN Noticias Armónica 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 Inicio Espacio Publicitario Puedes creer que Open English Está cumpliendo 15 años Queremos celebrarnos contigo Con un 70% de descuento Para que más personas Puedan cumplir con su meta De hablar inglés Ya son 15 años Perfeccionando nuestro método online Con clases en vivo ilimitadas Y profesores nativos Aproveche Y da el primer paso hoy Inscríbete ya En OpenEnglish Almas en Ejaer Mi mamamá Con un mega regalo Gratis Olla arrocera Arroba de arroz Y dos pollos enteros Sin rifas Ni sorteos Lleva todo con tu crédito Directo Facilito Sin tanto papeleo Rapidito Increíble Y tienes 90 días Para tu primer pago Solo con los propios Verílico y confirmado No hay excusa Solo con Ejaer El regalo va seguro Para tu viejita Almas en Ejaer Facilito y regalo Los propios Aplican restricciones ¿Saben por qué Mi Bike X35 Es mi mimado? Porque es un SUV Que tiene espacio para todos Y el respaldo De la red de automotores Y anexos Todo desde 17,990 dólares Y con un crédito directo A una tasa Desde 9,9% ¿Y tú qué esperas Para tener tu SUV Bike X35? Conviértelo en uno más De tu familia Ahorra sus utilidades Y gana con Banco del Austro Participa en el sorteo De lavadoras Secadoras Televisores Y tablets Por cada 50 dólares De depósito En tu cuenta de ahorros Si todavía no tienes cuenta Solicítala en cualquier agencia A nivel nacional Y gana 10 oportunidades Para participar en el sorteo Consulta más información En www.bancodelaustro.com Todo cambia Los electrodomésticos La tecnología Hasta nosotros Y con más de 72 años En Marcimex Lo sabemos Por eso Nos renovamos Nos renovamos y evolucionamos Para conectar con los ecuatorianos Con los que buscan soluciones Y no solo productos Con los que reconocen el valor De una sonrisa Y los que llegan con dudas Pero sepan con soluciones Es que conectar Es nuestra esencia Porque entendemos que tecnología Ofrecen todos Pero la magia de conectar Con todo un país O dos Marcimex Nutella combina Con pan caliente Con frutilla Con pancakes Y con sonrisas Elaborado con ingredientes De alta calidad Como avellanas Y cacao Todos los desayunos Combinan con Nutella Con Ecoline La evolución continúa Te contamos que ahora Todos los modelos De la línea de cocinas Evolution 2022 Tienen con funciones Renovadas Ecoline te ofrece Todo lo que necesitas En funciones Diseño Precio Y 24 meses De garantía Por esta temporada Encuéntralos En los principales Almacenes Electrodomésticos Del país Ecoline Tiene todo lo que Necesitamos En nuestro hogar Los amantes Del descanso Reconocemos Que nos encanta Quedarnos un ratito Más en la cama Que nuestra cama Puede ser también oficina Que nos dormimos Con la ropa puesta Y la tele prendida Que nos gusta Dormir acompañados Que los juegos Y desayunos En la cama Están permitidos Y reconocemos El momento De renovar Nuestro descanso Los momentos Más felices Descansan En un Chaide Chaide Sueña con un mundo mejor Armórica Fin Espacio publicitario ADN Noticias Noticias La información La información de todo El Ecuador En primera persona Los corresponsales De ADN Noticias En la costa Sierra Y Amazonía Nos traen El sentir De su región Vamos Vamos a entrar Luego con el concejal Lerenas Chamorro Continuamos Y nos vamos Hasta el austroecuatoriano Porque hasta donde La creciente del río Burguay Ocasiona daños En los márgenes De los cantones Azogues y Biblián Nuestro corresponsal Pablo Plasencia Menciona Que la gobernación Del cañar Activó el sistema Nacional de gestión De riesgos Para afrontar La emergencia Creciente del río Burguay Causa daños En los márgenes E infraestructuras De Azogues y Biblián La creciente Del río Burguay Producto de las fuertes Lluvias registradas La noche De este lunes Dieciocho de abril Del dos mil veintidós Deja daños En las vías Márgenes E infraestructura De los cantones Azogues y Biblián De la provincia Del cañar En la mañana De este martes Se evidenció Los daños causados En Azogues Donde la fuerza Del río Se llevó Parte de los márgenes Y una estructura Del antiguo Mercado Sucre Maquinaria Y personal Del municipio Trabajan en la zona Para retirar Parte de la estructura Que existía En el sitio La orilla del río Fue acordonada Para evitar El paso de ciudadanos Porque la corriente Seguía alta Hasta esta mañana Moradores de la zona Están preocupados Porque el río Está cerca De las viviendas Wilfrido Rivera Gobernador del cañar Informó Que activaron El sistema nacional De gestión de riesgos Y convocó Al director provincial Del ministerio de vivienda Para evaluar Y conversar Con quienes tienen Sus viviendas En riesgo Informó Aves de Cuenca Para ADN El pulso De un gran país Pablo Plasencia Todas las voces Las ideas Las opiniones Tienen acá Su espacio Y el diálogo Se abre En ADN Noticias Aquí Los protagonistas Tienen la palabra Así es El diálogo Se abre En ADN Noticias A esta hora Saludamos A Luis Reina Concejal del distrito Metropolitano de Quito Esta semana El municipio de Quito Reconoció que su sistema Fue hackeado Un ataque informático Al municipio de Quito Motivó la suspensión De trámites digitales Concejal Muy buenos días Muchas gracias Por atender nuestra invitación Elena Rodríguez Le saluda Su reacción Ante el hecho Buenos días Muchísimas gracias Gracias Sí Como toda la comunidad Debe haberse encontrado Con la sorpresa De que no había regularidad El día sábado 16 Se ha evidenciado Una vulneración De los sistemas informáticos Hablan de un hackeo Y han pasado Cuatro días Todavía no tenemos Previsión De cuando se Rehabilitarán Los servicios Están afectados Algunos servicios De la ciudadanía En la agencia Metropolitana De tránsito Por ejemplo No se puede Entregar Placas No se puede consultar Sobre las multas En el registro De la propiedad También El complejo Aquí en el mundo Mercantil No se puede Describir Contratos Certificados De gravámenes Escrituras Es decir En el servicio A la ciudadanía Nosotros los concejales También No hemos recibido La información Oportunamente Se ha convocado A mesas de trabajo Comisiones Sesiones Desde el consejo Para tratar Temas fundamentales Como la puesta En operación Del metro Y no hemos tenido Oportunamente La información Esta es la situación En la que estamos Creo que es un momento Oportuno Para pensar En algo Que escape Al control De la información A tener unos sistemas Más seguros Más transparentes Auditables Y que le des soberanía A la institución Soberanía O sea Que nosotros Dispongamos Dónde Tener la información Cómo tener la información Lo que se denomina Código abierto Software libre Creo que es oportuno Para generalizar El uso de esto Que tiene norma nacional El código de ingenios Manda que Luego de un análisis El sector público Debe migrar Debe migrar A código abierto A software libre Creo que este Es muy oportuno Porque Pero que tengamos La claridad Que eso demanda De capacitación De decisión política Y de De enfrentarse También a quienes Tienen el monopolio Y el control De la información Hola concejal Esteban Le saluda Buenos días A ver Permítame Si yo lo entendí Si yo entiendo Lo que está pasando Vienen y dicen Están caídos Los sistemas Están hackeados No sabemos Cómo se arregla Ya algún rato Tendremos alguna respuesta Esa respuesta Les están dando También a ustedes En el seno del consejo Porque a ver A mí se me hace Bien difícil La verdad Que los sistemas De atención al público De entidades importantes Estén caídos Y ustedes Y ustedes tampoco Reciben una respuesta Adecuada A ver No se nos Inculpa A nosotros No, claro que no Pero qué respuesta Les dan a ustedes Exacto Cuando la gente Escucha el municipio Cuando la gente Escucha el municipio No funciona No diferencia Que nosotros No somos Ejecutivo Y por lo tanto Esto sí Nos afecta Y nos Inculpa Y nos dice ¿Qué hacemos? Uno Dos La única explicación Es que O sea A consuelo De que les afecta A todos Que esto le ha pasado En las Europas En los En los En los continentes ¿Cómo no va a pasar En Quito? Claro Esta es la explicación Que ayer nos dio El presidente Del consejo Santiago Guarderas Permítame Si entiendo Yo me abstengo De decirle al alcalde Porque yo le reconozco Solo como presidente Del consejo A ver Permítame entonces Para el consejo Pero esta es la explicación Que nos da Concejal Permítame entonces Permítame lo siguiente El alcalde El señor Guarderas Les dice a ustedes Bueno Esto también pasa en Europa O pasa en otros países Ya pues O sea Esa es la explicación Que se les da Claro Esa fue la A viva voz ayer Sí, sí Claro Es para reírse La verdad Es para reírse Bueno Pero ustedes ¿Qué proponen entonces? ¿Cuál es la alternativa Que ustedes dan? Yo digo Primero A ver Tiene que dar seguridad A que no se va Este momento No puede ser Para que se agraven Las dificultades Que tiene la ciudadanía Tipo de Notificaciones Sanciones Multas No pueden Echarle la responsabilidad A la comunidad Porque allí le dicen No se acercó A pagar oportunamente Y les hacen recargos Notificaciones Dice No se acercó A defenderse No 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 dio respuesta A la notificación Por lo tanto Se lo declara culpable Por ejemplo Eso Le hemos pedido Que nos informe Si se ha suspendido Y si no Se les está cargando A la gente No fue precisa La respuesta Dice Sí Cada institución Está tomando Las precauciones No fue precisa No Pero Hemos emitido Una resolución Administrativa En la cual Faculte Esa autoridad Y que se interrumpan Los plazos No No fue No fue Precisa Pero nosotros Le hemos pedido Eso Que el ejecutivo Que es responsable Del manejo De 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 estas situaciones Como multas Como sanciones Como plazos Para Presentar Descargos O como plazos Para Inclusive Vehículos Detenidos Para poderlos Retirar Inmediatamente Por ejemplo Por violación Del pico y placa Que actúen Con objetividad Y que Pero no No tenemos Resoluciones Administrativas Que permitan Garantizar El beneficio De la comunidad Esto es lo que Le hemos pedido Uno Dos Personalmente Me he puesto A pensar A largo plazo Y creemos Y se ha hecho Un análisis Tenemos un marco Normativo El código Orgánico Denominado Ingenios Que manda A que las instituciones Públicas Deben adoptar Un sistema Más Transparente Y más Soberano Y más seguro Digo más seguro No digo Ciento por ciento Más seguro No digo Ciento por ciento seguro Que es el Código abierto Que es el software Esto es Creo que es importante Y hay que generalizarlo Ya tenemos Unas instituciones En el Ecuador En la misma La misma Ventanilla De atención Al ciudadano En el municipio Es un buen ejemplo De que ese software Se lo puede utilizar Concejal Según las autoridades Municipales Hay la presunción De que el hecho Se trató De un posible Secuestro De información Para pedir dinero A cambio De desencriptarla Estamos a merced De los delincuentes Cibernéticos ¿Qué está haciendo El consejo Más allá De las acciones Que usted bien Ha narrado Para evitar En el futuro Estos posibles ataques Los grandes Monopolios Vendedores De software Primero Venden Unos Softwares Con Que genera Dependencia Tecnológica No podemos Los operadores Los que utilizan No pueden desarrollarlos Porque está prohibido Solo puede hacer Lo que está Y entonces Genera dependencia Tienen fallas Tecnológicas Y entonces Hay que contratar Y hay que estar pagando Hay que pagar la patente Para poder Solucionar las fallas Y los que Hacen Hackers Los que Hacen Secuestros Los que hacen esto Lo hacen justo Entonces yo tengo El antivirus Yo tengo Las soluciones Les cuesta tanto Esto está en el contrato O esto no está en el contrato Exactamente De eso se trata Por eso La única salida Es migrar A este sistema Que es más seguro Y que evita Y que tiene un aporte Comunitario Que no es de propiedad De nadie Yo valga La oportunidad Si No es que es gratis ¿Por qué no es gratis? Porque hay que Capacitar Hay que generar Un proceso De migración Hay que ver Cuántos Paquetes Ya tengo Comprados Y cómo puedo Pasarme a esos Nuevos A este nuevo sistema Hay que evaluarle No La migración No va a ser Pero yo digo Hagamos de esta crisis Para deshacernos De una dependencia Tecnológica Avanzar Hacia una soberanía Y a unos sistemas Más seguros Para terminar Concejal Lo veo usted Muy enfocado En la solución Y en un manejo Adecuado Sí Pero en este momento También corresponde Fiscalizar ¿Qué está haciendo Dentro de las labores De ustedes Como consejo Para fiscalizar Esta situación Para poner a los responsables A dar respuestas Y aparte de aquello También para verificar ¿Qué ha sucedido Por ejemplo Con la firma Con la firma De convenios De confidencialidad Y situaciones Que están Alejadas De la norma Gracias Por su presencia Consejal Y contésteme Esta última pregunta Por favor A ver Primero Yo le estoy pidiendo Cuántos contratos De software Tenemos Para qué servicios Los tenemos Esto nos permite Evaluar Estamos Cómo estamos Dependiendo Con esos También me permite Evaluar Cuántos gastos Que estoy gastando En la contratación De todos Esto es Software Privativo Pagado Y veo Y cómo A largo plazo Puedo obtener Y tercero Hemos pedido Medidas Urgentes Para que No se cargue A la ciudadanía Los impactos De este Hackeo O sea Le hemos pedido Que suspendan Que consideren Que no es Parte del error De la ciudadanía El no haber Concurrido A tiempo El no haber Cancelado Una multa Que ahora No la puede Cancelar Entonces Que son las medidas Que tienen que atender Inmediatamente Gracias Consejal Un abrazo Buenos días A ustedes Un abrazo Buenos días Luis Reina Chamorro Las redes sociales Tienen su propio ritmo A continuación En ADN Noticias Las tendencias Las frases La información De todo el universo Virtual Es tendencia El tuit Del canciller De la república Juan Carlos Holguín Quien En horas De la madrugada De nuestro país Escribió Terminamos una positiva Agenda Junto al presidente Guillermo Lazo En Uruguay Definimos oportunidades Comerciales Revisamos temas Sobre la cumbre De las Américas Cooperación en defensa Y en Agrotech Gracias al presidente Luis Lacalle Pou Y a su canciller Francisco Bustillo Esto en el marco De la visita oficial Hasta el sur Del continente Argentina y Uruguay Todas las voces Las ideas Las opiniones Tienen acá Su espacio El diálogo Se abre En ADN Noticias Aquí Los protagonistas Tienen la palabra Los protagonistas Tienen la palabra Damos la bienvenida Alejandro Sosa Alejandra Sosa Directora De la carrera De psicología infantil De la Universidad Central Del Ecuador Doctora Bienvenida El Ecuador entero Se escandalizó Con el video Que circuló En redes sociales El pasado lunes En el que podíamos Observar a un niño Frente al cadáver De quien En principio Se hablaba Había sido su padre Pero luego Ya más tarde Se aclaró Que se trataba De su abuelo Imágenes duras Que nos dejaron Sin aliento Las autoridades Han anunciado Acompañamiento Psicológico Para el niño Y para la familia ¿Cuál es el procedimiento En casos como estos? Buenos días Muy buenos días Muchas gracias Por la invitación Bueno aquí Tendríamos que ver Que se dieron Que se debían Dar dos situaciones La primera En el momento En que sucedió Este evento Traumático En el que El niño Presenció La muerte De su abuelito En este momento Lo primero Que se debía Haber hecho Es brindarle Los primeros Auxilios psicológicos Al niño ¿En qué consisten Esos primeros Auxilios psicológicos? Bueno Estos primeros Auxilios psicológicos Consisten en Restablecer A la persona De este Evento traumático ¿Por qué? Porque cuando suceden Estas situaciones La persona Se desorganiza Emocionalmente No logra Manejar Adecuadamente Lo que sería El pensamiento Y la conducta Para poder resolver El problema En ese instante Entonces allí Es cuando Nosotros Debemos Ingresar Y poder Dar estos primeros Auxilios psicológicos En el que En primera instancia Tenemos que hacer Un primer contacto Con la Con la persona En este caso Claro Con el Con el niño ¿Sí? Y Proporcionarle El apoyo En el sentido De que Primeramente Tenemos que Ver ¿Cuál es la dimensión Del problema? Ver ¿Qué es lo que Tenemos que hacer En ese momento? Y guiar a esta persona A buscar la solución Esto tiene que ser inmediato Entonces en este caso Lo primero Es Tratar De identificar De identificar Quién es El niño ¿Sí? ¿Cuáles son las redes De apoyo? En este caso Por ejemplo Su papá Su mamá ¿Con quién podemos Ponernos en contacto? Ayudarle Por ejemplo Llamar Por ejemplo A los servicios Al 911 En este caso Para que le ayuden A su abuelito Y tratar Ya De restablecerlo Emocionalmente Luego de esto Sí ya tenemos Que Dar el seguimiento Porque Tenemos que ver Cuáles son las consecuencias Que ha traído Este evento Traumático Al Al pequeño Eso le iba a preguntar Doctora Doctora Buenos días Esteban Le saluda Eso le iba a preguntar ¿Cuáles son las posibles Consecuencias Inmediatas O a mediano plazo? ¿Pueden existir Por ejemplo Afectaciones al habla Afectaciones a ¿En algún sentido? Sí Generalmente Se da un trastorno De estrés Postraumático Luego de De estos De esta clase De eventos Entonces Puede manifestarse Por ejemplo Tener Alteraciones En el sueño Tener Sensaciones De tal vez De aturdimiento A lo mejor Pueden presentarse Cierto desapego Tal vez De sus De su familia De sus Amistades O tal vez De situaciones Depresivas O de ansiedad Depende Cómo El niño Vaya A procesar Este evento Que Que ha pasado ¿No? Entonces Allí Yo siempre Considero Que las primeras Personas A las que hay Que ayudar Es a su Entorno Más cercano ¿Por qué? Porque Los padres Los padres Los tíos Son quienes Tienen que Brindar Este apoyo Para que el niño Empiece a restablecerse ¿En qué sentido? En el sentido De que son ellos Quienes Tienen que Por ejemplo Si el niño Tiene preguntas Si el niño Entra en una crisis De rabia De nervios Son los padres O las personas Que están cerca de él Quienes tienen que estar Estables emocionalmente Para poder Brindar este apoyo Entonces Tenemos que Trabajar Con ambas instancias Doctora Más allá de este caso Quisiera Quisiera preguntarle Y lo hago Desde mi posición Como madre De familia También ¿Qué pasa? Hemos hablado A lo largo del programa Sobre la inseguridad Que reina No solamente en Quito No solamente en Guayaquil También en otras ciudades Del país ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Cómo manejar Esta situación De inseguridad? Cuando salimos a la calle Y le decimos Dame la mano No te alejes Vamos al parque Y tenemos la mirada Puesta en nuestros En nuestros chicos ¿Cómo transmitir Esta sensación A nuestros niños Sin que sea traumático? Es decir Queremos cuidarlos Queremos protegerlos Queremos que nada Los pase Les pase Pero Vivir en esta zozobra Desde el punto de vista Psicológico ¿Cómo también Les puede afectar? ¿Cuál sería La recomendación Para los padres Para los padres Y las madres? Bueno En este caso Sí Por eso es que yo Manifestaba Que son los padres A los que Primero tenemos Que ayudar Porque En este En este tiempo Estamos viviendo Una situación Yo personalmente Había vivido De ansiedad En el momento Que salimos A la calle Por eso es que Primero tenemos Que trabajar Cuáles son las situaciones Que ellos Están Experimentando Y que les Esté generando Ansiedad A lo mejor Ellos Fueron Víctimas De robo Fueron Víctimas De alguna Situación Violenta En la calle Y a lo mejor No la procesaron Y esto a su vez Van a transmitir A sus hijos Entonces lo primero Es la salud mental De nosotros Las personas Que estamos A cargo De los niños Y ya En segunda instancia Pues Brindar En el momento Que salimos A la calle Tener Estas Precauciones Pero Sin Rayar En Que sean Demasiado Extremas Es decir Lo básico Salgo a la calle La mano Y Mis cosas Tenerlas No Dar pie A que A lo mejor Seamos Fácil presa De la Delincuencia Pero tomar Ciertas Precauciones Si Sin rayar En la En los extremos En los extremos Claro Doctora Agradecemos mucho Muy amable Por sus consejos Muchas gracias A ustedes La doctora Alejandra Sosa Psicóloga Estuvo con nosotros Lo dejamos ahí Por hoy Volvemos mañana En ADN Chao Elena Quiero agradecer A toda nuestra audiencia Hoy hemos recibido Muchísimos mensajes A través de nuestro canal De Telegram Y quiero animarles Para que nos manden Audios Notas de voz Que podamos poner Al aire Y así Conectarnos Con nuestra audiencia Llegamos a la parte final ¿Cuál va a ser La canción del día de hoy? Cuéntanos Esteban La cima del cielo De Ricardo Montaner Y eso porque Estamos en el piso 15 En plena Chiris Y vemos El cielo Absolutamente nublado Buen día para todos ADN Noticias ¡Gracias! Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento derroza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad Dame tu poesía a medio terminar Dame un día a día, dame tu calor Dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame una sonrisa, dame si es posible La posibilidad de llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento derroza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Donde el viento derroza la cara Donde el viento derroza la cara Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Armónica SM a nivel nacional presentó ADN Noticias El recorrido informativo Todas las voces y todas las corrientes Nos encontrarán en una próxima edición Hasta entonces